Ya no dice ni p*** madre esa vieja, y esta p*** que se toma hasta su p*** madre, ya la neta, ya soy hartos de c*** p*** viejas, ábrele a la policía. Yo también voy a observatorio, pendejo, yo también voy a observatorio, imbécil. No le toques ni p*** madre. Así como lo acaba de observar, este sujeto, identificado como Benjamín, de 33 años, fue exhibido en redes sociales por presuntamente haber acosado sexualmente a una menor de edad. En el video se observa como un joven evite que escape, mientras que el sujeto, con groserías, niega los hechos y agrede verbalmente a la mujer que lo graba y a la víctima. Esto ocurrió en la estación Chavacano. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.